Yo prefiero tener amor de mis próceres, de mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Y yo mismo muchas veces se encuentro. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vive la emoción en mi corazón, de mis palabras, de mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De aquello que me preocupa Que no me deja dormir De lo que vivirá a buscar Que sabe nadie De por qué no hay siempre el alma Cuando me pongo a cantar Porque mis cargadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta En ese mundo Que sabe nadie Lo que prefiero Lo que prefiero Refiero De ver amor A veces solo conmigo Sin querer Algo me murió Por qué no hay siempre el alma Y lo que prefiero Que sabe nadie Por lo que vivirá Por lo que vivirá la emoción En mi corazón Por lo que vivirá la emoción De mis frases Y mis sentidos deseos Por lo que vivirá la emoción Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie ¡Bravo!